¿Sabías que los Border Collie son considerados una de las razas de perros más atléticas del mundo? Son capaces de correr a velocidades de hasta 48 kilómetros por hora y tienen una resistencia excepcional, lo que los convierte en compañeros ideales para actividades al aire libre como el running, el senderismo o el agility.